A este hombre le temen, el dinero mal habido le sobra, si lo traicionas, mueres. Su muerte será rápida. Pero solo una mujer lo doblega. Mamá, tráeme de vuelta mi Juan, vivo. Ahora irá rumbo a una misión suicida. Salvando al Soldado Pérez. Estreno domingo 6 de noviembre, 11 pm este 8 pacífico, por Cine Latino. ¡Gracias!